Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a la vida de San Antonio El espectáculo total de Honduras en vivo, en vivo, en vivo, en vivo Todo el Valle de Comayau que los está viendo Díselo, mi gente Super Que linda es mi tierra Honduras Oye que sabroso suena este ritmo, oye que bueno para bailar Este ritmo junta en mi tierra bella, en mi tierra bella que es Honduras Es el ritmo punta en mi tierra bella, en mi tierra bella que es Honduras Y es más, llegó papá, llegó papá Oye los tambores, también la clave con las marajas Que el ritmo va Y el caracol con su dulce eco me recuerda la playa y el mar Y el caracol con su dulce eco me recuerda la playa y el mar Miren a las chicas, tomen de sus caderas, al compás de mi percusión Y lo pasé con gran sabrosura, porque es el swing de mi nación Y lo pasé con gran sabrosura, porque es el swing de mi nación Y el caracol con su dulce eco me recuerda la playa y el margen Y el caracol con su dulce eco me recuerda la playa y el margen Satero Sula y General Llegó papá Llegó papá